Yo celebro el que tengamos deportistas como Julio César Chávez, Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela y muchos otros, ustedes. Y quiero hablar de alguien en especial, de Ana Guevara, que no sólo se destacó como buena deportista, sino ahora está actuando como buena servidora pública. Acaba de pasar una prueba. Ella a lo mejor ni se dio por enterada. Pero yo estaba observando. Ahora sí que la estaba yo filiando. Tenía la posibilidad de ser candidata a la gubernatura de Sonora. Y pues pudo participar y tiene méritos como para haber ganado. Pero no sólo eso. El que es candidato en estos tiempos recibe apoyo económico, no poco. Los partidos le entregan recursos, millones de pesos. No dije nada. Ana estaba en libertad. Y de repente llegó a decirme que se quedaba en su cargo. Y eso habla muy bien de Ana. Mucho, muy bien. Por eso, tenemos la confianza de que el deporte está en buenas manos y vamos a seguir adelante, ampliando los espacios, construyendo instalaciones deportivas, que haya canchas suficientes, campos de fútbol, estadios de béisbol, gimnasios. Y de manera independiente, cada año vamos a entregar apoyo de todo lo que obtiene el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, de todo lo que se confisca a la delincuencia. De ahí va a salir siempre un recurso para entregar a los deportistas, año con año. Y esto de manera directa, sin intermediación.